¿Te pasa que a veces tienes tantas cosas que hacer? Y te has dicho, quiero comenzar a crear hábitos, rutinas en mi día a día, pero no tengo ni la idea de cómo mantener ese seguimiento que le decimos en inglés, como que el tracker, trackear esos hábitos y esas rutinas nuevas en tu vida. Pues te invito a que veas este siguiente video donde voy a estar compartiendo contigo cómo crear un tracker de tus hábitos y tus rutinas utilizando Notion. Incluye tutorial paso a paso más una plantilla. Así que espero que lo disfrutes. Saludos si eres nuevo por aquí. Me presento, mi nombre es Lisanda Ramos. Te ayudo a crear sistemas y procesos que te ayuden a conseguir un equilibrio entre tu vida y tu negocio digital. Gracias a estos sistemas y automatizaciones que la verdad que han sido lo que han hecho que me permita a mí poder seguir fluyendo. Y sé que compartirlos va a ser también eso contigo. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de suscribirte. Dale ese botoncito que dice suscribirte ahora. Y por supuesto, dale like a este video porque sé que te va a gustar. Porque voy a ir paso a paso contigo a enseñarte cómo crear este tracker. O como dicen, por ahí un seguimiento de hábitos dentro de Notions. Y vas a ver que hay unos pasitos, pero si lo sigues de mano a mano conmigo, te va a salir. Y ahora quiero leerte. Cuéntame aquí en los comentarios si estás usando Notion. Y si estabas buscando cómo hacer esto y no tenías idea de cómo hacerlo. Y si no lo has usado todavía, me gustaría que me comentaras también qué opinas sobre este video. Si te vino bien, si lo entiendes, te dio el deseo de decir voy a hacerlo. O sea, quiero que hablemos un poquito porque en esta conversación aquí vamos a sacar qué cosas tú necesitas y cómo te puedo apoyar mejor con estos tutoriales y videos que comparto contigo. Listo, vamos entonces ahora a mi computadora donde voy a mostrarte cómo crear este tracker o seguimiento de hábitos y rutinas en Notion. Bien, aquí estamos dentro de lo que es mi Notion. Este es donde yo he creado lo que es un tracking de hábitos o un seguimiento de hábitos. Y como puedes ver, en este caso, o sea, yo lo he trabajado y lo he montado de esta forma porque para mí es mucho más simple. Y lo puedo entender mejor, así que yo espero que tú también puedas crear uno que se base a ti, ¿no? Porque cada vez que creamos este tipo de plantillas, es importante que sean fáciles de uso para ti. Que tú digas, esto es lo que yo realmente necesito. Lo primero es que si adquieres mi plantilla, por si en este momento dices, no, yo no quiero pasar todo ese dolor de cabeza. Y solamente por todos los dolores quieres esta misma plantilla. Bueno, aquí donde tú ves esta flechita le vas a dar click. Y aquí vas a tener los videos y todo lo que son las instrucciones para utilizar la plantilla, ¿ok? Así que no te dejo en el aire como que ya, ¿ahora qué voy a hacer? Ahí vas a tener paso a paso de cómo entonces tú puedes mejorar esta plantilla y hacer todos los cambios que sean necesarios de acuerdo a tus necesidades, ¿ok? En mi caso, yo he montado este Notion donde vamos a estar viendo el mes que estamos presentes. Vas a ver la hora, que esto te ayuda, ¿verdad? Como que poder saber dónde estás, o sea, en qué momento. A mí me encanta saber siempre la hora que estoy haciendo las cosas. Y yo le he puesto ese GIF de movimiento ahí, como que está mirando hacia los tracking. Pero tú puedes poner lo que tú quieras, una foto de inspiración, lo que te guste a ti, ¿no? Y aquí tenemos lo que serían los hábitos. En mi caso, yo estoy verificando, estoy siguiendo el hábito de tomar agua, el hábito de tomar mis vitaminas, el hábito de dormir mínimo ocho horas y el hábito de moverme todos los días 30 minutos. No importa si se haya caminando, si salgo afuera. O sea, en la forma que lo hagan, lo de menos. Lo importante es que yo haya tomado un momento de moverme, ¿ok? Entonces, esos son los hábitos que yo quiero hacer todos los días que me ayuden a mí a poder lograr estas metas que quiero hacer, ¿no? Entonces, aquí simplemente busco ordía que estamos y lo que voy marcando, pues si ya me tomé lo que para mí era tomar agua, que debe ser lo mínimo tres de estas cositas, pues yo digo, cumplí con el agua del día de hoy. Y si me tomé las vitaminas, en el momento que me las tomo, vengo y lo marco. Y si me moví, pues entonces lo marco aquí, sí, fui, caminé, hice lo que fuera. A veces me pongo hasta a limpiar y me pongo a bailar, o sea, algo que sea movimiento. Y por supuesto, al otro día en la mañana, dejo saber si llegué a dormir mis ocho horas o no dormí mis ocho horas. Y lo que sí hice, lo marco y lo que no, no lo marco. Si te fijas, al final te va diciendo un progreso de un porcentaje. Y esto es muy bueno porque así tú vas viendo cómo al final del mes te comportaste cada día y tú misma te puedes hasta añadir aquí, si quieres, hasta un área de notas donde puedes ir diciendo una reflexión de cada día de lo que tú opinas, por qué no llegaste al 100% en ese día. Y eso te ayuda mucho. Esos serían mis hábitos, mis rutinas. Yo las trabajo en esta área a mano izquierda, como lo puedes ver. Y aquí lo que voy a escribir entonces, cuáles son mis rutinas. Esto yo lo trabajo semanal, por eso es que lo tengo así vaciadito. Y lo que voy a escribir, en qué me quiero concentrar en mi rutina en la mañana. Un ejemplo, en mi rutina en la mañana yo quiero hacer esas tres cosas. Quiero tener un tiempo para lo que es el cuidado de mi piel, la meditación, poder meditar y tener un momento de reflexión. Y eso yo quiero cumplirlo esta semana. Entonces me lo pongo, me lo escribo para entonces estar pendiente y decir, bueno, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo. Y cómo voy y puedo reflexionar sobre eso. El primer paso que vamos a hacer dentro de Notion es crear una página nueva, que eso se crea en esta área aquí en tu menú. Y vas a ver que se add a page y te va a tener una pantalla, una página nueva, no vacía. Entonces lo que vamos a hacer en esta página vacía, lo que siempre yo hago es que voy a estos tres puntitos a mano derecha y le digo que me la ponga full wide, que es como que te la pone ancha. Me encanta trabajarla así porque tienes como que más espacio. Lo próximo que hacemos siempre en todas nuestras páginas que es añadirle un cover y aquí tú puedes escoger un estilo de decirle change cover. Y ya tú sabes que de por sí aquí aparecen varios que puedes escoger alguno de ellos si te gusta y también puedes traer una foto como tú gustes, ¿no? Y además de ponerle un cover, siempre le ponemos un icon y ese icon que se identifique, ¿verdad? Con el estilo que estás haciendo aquí. Bien. Y una vez que tengas tu icon y tengas tu cover, vamos a colocarle un nombre y aquí puede ser tracking de hábitos. Una vez que le colocamos el cover, el dibujito del icon y título, entonces vamos a comenzar a trabajar. Le decimos que sí, que nos dé una página en blanco. Recuerda que en Notion todo, lo que tú quieras hacer aquí siempre va a ser este signo de más, que es para buscar qué es lo que quieres hacer o en el teclado este signo que es el slash, que es lo mismo. O sea, cualquiera de las dos opciones puedes hacerlo. Una vez que haces esto, le vamos a decir que nos traiga un botón o en inglés que se llama button, que es este que está aquí. ¿Por qué? Este paso no lo puedes brincar. Porque vamos a crear lo que se conoce como una plantilla. Y lo que nos va a ayudar a esta plantilla es que lo que hagamos aquí, lo que cambiamos aquí, vamos entonces luego poder estar usando este mismo tracking de hábitos todos los meses. Entonces no tienes que estar nuevamente creando una tabla para volver a hacer ese proceso. Entonces le decimos insert block, como lo ves aquí. Y aquí vamos a buscar database inline, es la que vamos a escoger, que es la tabla de base como tal, de la base de datos que vamos a estar creando, que es el tracking. Y le vamos a colocar el nombre si quiere, le podemos poner hábitos. ¿Ok? Entonces, acá arriba le podemos poner hábitos también, porque este es el nombre de tu plantilla. Lo próximo es que aquí vas a estar viendo, como todas las tablas, te dice siempre el nombre, te sale ya con the default tag, y tú puedes seguir añadiendo otras propiedades, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar esta, como puedes ver acá en el ejemplo, por el año, porque esta como tal, que es el name, no te la deja borrar ni editar mucho. Y así que vamos a dejarla con un año, y así de esa forma pues la dejamos ahí, no la movemos. Vamos entonces a hacerlo más pequeñita. Y tag, no vamos a usar el tag, así que vamos a eliminarlo, delete property, le decimos delete, y entonces vamos a añadir nuestro primer hábito. Y aquí lo que vamos a hacer es que tú tienes que ya saber cuáles son los hábitos que tú quieres verificar. Y ustedes saben que es un ejemplo de los que yo voy a estar usando, es el de tomar agua. Así que vamos a buscar primero la opción de checkbox, y ahora le escribimos el título, que es tomar agua. Viste tomar agua y vieron los checkbox aquí, ¿ok? Así que eso está perfecto. Y así vamos a seguir ahora añadiendo cada uno de los hábitos que tú tengas. Tú puedes tener varios hábitos que tú quieras trazar durante el día, así que tú tienes ya apuntadito el nombre o lo buscas. Todos van a ser checkbox y su nombre. ¿Ok? Así ahora sigue añadiendo aquí en el signo de más todos los hábitos que tú quieras trabajar. Una vez que creamos los hábitos, hemos puesto aquí la del año, tenemos como que la primera parte, ¿no? De que año estamos trabajando y estos hábitos que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos bien. Lo próximo que vamos a hacer es un poquito más complicado, así que quiero que prestes bastante atención aquí. Vamos a trabajar con lo que se conoce como fórmulas. Lo bueno de las fórmulas es que automáticamente ellas nos van dando los porcentajes de las cosas y tú no tienes que hacer nada manual. La próxima fórmula que vamos a añadir es la de la fecha. Así que vamos a darle signo de más y vamos a escoger el formato date y ahora vamos a escribirle fecha. ¿Ok? Y lo otro es que cuando venimos acá vamos a poder ver que ahora te sale calendario y tú puedes escoger el día y lo que hace es que te va a decir la fecha de ese día. Y así ya esta columna está hecha para poder escoger los días y así tú poder decidir, ¿verdad? Esto va a ser el 18 y esto va a ser el octubre 19 de esa manera, ¿ven? Lo próximo es mover esta columna de comienzo porque es la fecha y la vamos a poner después de año. Vamos a chicarla un poquito. ¿Ok? Ahí tengo la fecha. Tengo año, tengo la columna de fecha y tengo lo que serían los hábitos que quiero ver. Recuerden que tú puedes ir añadiendo todos los hábitos que tú quieras. ¿Ok? Próximo paso. Ahora vamos a crear una columna que vamos a crear dentro de ella una fórmula. Esta fórmula lo que nos va a hacer es saber cuál es el progreso diario de cada uno de estos hábitos. Así que vamos a escoger aquí que dice fórmula y una vez que lo escojas vamos a ir donde dice edit y vamos a crear la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que vamos nosotros a escribir aquí? Lo primero que vamos a hacer es escribir if. Tú vas a escribir if y luego vas entre paréntesis y vas a escoger la opción. Vamos a poner la primera que en este caso era tomar agua. Si toma agua, o sea, la parte de tomar agua, ¿qué va a ocurrir? Vamos a escribir dos signos de es igual a que true es uno y que no es nada, es cero y cerramos el paréntesis y le damos done. Y de esta forma hemos creado nuestra fórmula que nos va a ver pero en este caso solamente si marcamos agua. ¿Ok? ¿Ves? Que te dice que llevas una de las tres que hay aquí. Pero nosotros tenemos tres y tú puedes tener cuatro o cinco las que tengas, ¿no? Entonces tenemos que ahora ir a editar esta fórmula para que te pueda ver cada una de las cajitas que tú has hecho. Si tienes mi plantilla en este caso tú vas a ver lo que yo tengo escrito y si tú vas a añadir más tú añades más y luego tienes que venir manualmente a hacer este paso que es de añadir estas otras opciones a esta fórmula que lo vamos a cambiar el nombre. No se va a llamar fórmula se va a llamar progreso. ¿Ok? Y vamos a decirle editar property tab. Editar fórmula y ahora vamos a añadir estas otras áreas que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner el signo de más y volvemos otra vez con if y repetimos lo mismo solamente es que ahora vamos a escoger la próxima. Y esto lo vamos a hacer con todo. Hacemos los mismos signos escribimos true y dos, uno, cero y cerramos. Y ahora repite otra vez con el plus if y escoges entonces entre paréntesis y cuál de las opciones te falta para que la añada. Lo pegué aquí y le puse comita. Ahora sí. ¿Ok? Y entonces vamos a repetir esto ahora con el próximo. Signo de más if ponemos entre comillas y poner que te parten o los que te parten ponemos otra vez es igual true comita entre comita cero y cerramos. ¿Ok? Ahí los tengo todos. ¿Bien? Y ahora sí si yo marco los tres me va a marcar tres en este caso porque tengo tres tú puedes tener tres puedes tener cuatro lo que tú tengas. ¿Ok? Aquí vamos muy bien con la fórmula. Ahora realmente yo no quiero saber eso del número tres ¿Qué yo quiero que me dé? Yo quiero que me dé un porcentaje que me diga y si te es el 100% el 75% ¿Cómo hacemos todo el porcentaje? Pues vamos otra vez al progreso vamos a editar la propiedad y en este caso vamos a cambiar donde dice show us no me interesa el número me interesa que me lo enseñe en barra y después que cogemos que nos enseñe en barra vamos a decirle aquí en donde dice el number former y vamos a coger el que dice porcentaje ¿Ok? Entonces ahora si le damos para atrás salimos de aquí ok me está diciendo 400 y realmente yo no quiero un 400 yo quiero que diga un 100% ¿Cómo arreglamos eso en la fórmula? Vamos a editar fórmula vamos otra vez a editar y lo que vamos a hacer a nuestra fórmula es que ahora vamos a colocarle aquí al comienzo un entre paréntesis ¿Ok? Y ahora vamos al final acá al final vamos a añadir aquí lo que sería otro entre paréntesis le ponemos el signo del slide y luego podemos escribir en este caso cuántas columnas yo tengo si no me equivoco son 4 y vamos a darle vamos a darle down y se supone que ahora si nos divida el porcentaje correctamente si lo ven ahora ahora me dice el 100% ¿Ok? Entonces ese numerito que yo puse fue 4 es porque tengo 4 columnas aquí ¿La ven? 1, 2, 3, 4 si solamente tienes 3 pues se la entre 2 dependiendo cual tú tengas Bien y hasta aquí hemos llegado con lo que es la parte del tracking de los hábitos recuerda que tú puedes añadir todos los hábitos que tú quieras y tú puedes entonces también acá darle entonces en plus y seguir añadiendo y recuerda que al final de tú añadir todos los hábitos que hayas añadido aquí tenemos que entonces trabajar en la fórmula porque tenemos que añadir esos hábitos nuevos ¿Ok? Una vez que hemos terminado acá entonces le vamos a decir done ¿Ok? Entonces ahora ya tenemos esa primera parte que es esto que estás viendo aquí esto no se puede borrar porque es lo que hemos creado para que se siga repitiendo una y otra vez ¿Ok? Ahora ¿Cómo tú duplicas esa plantilla? Este es el paso número 3 pues simplemente la vas a tocar cuando tú la toques te va a salir ¡PAM! la plantilla claro que la grabamos ahora con todo esto marcadito y con las fechas de octubre en este caso cuando te lo traigas te recomiendo que lo dejes todo limpiecito y que lo tengas sin fecha para que entonces escribas aquí las fechas ahora esta parte de las fechas puede ser un poquito complicado tienes que ir uno por uno poniendo las fechas o podrías también hacer como yo hice acá en mi plantilla que les tengo aquí un documento de Drive y aquí yo le tengo ya las fechas escritas lo que tienes que venir a copiar estamos en 2023 estamos en el mes de octubre buscamos el mes de octubre es acá y aquí copias todas las fechas que son del mes de octubre que es el 10 y luego vas allá y las añades y le doy control V o como tú tengas si no es más pues como sea el tuyo el de pasar y si te fijas me las paso y siempre por encima short ascending para que nos ponga los números correctos ok y ahí los tenemos todos los días y bueno si tú no vas a hacer esto de los hábitos de los fines de semana pues solamente buscas aquí cuáles son las fechas de fines de semana y las elimina y deja solamente las que vayas a utilizar ok igualmente yo voy a copiar esto voy a marcar todos si los marcas con shift y vas hacia abajo los marcas todo en fin azulito verdad vamos a ver hasta el final y damos control V te lo va a copiar y ahí tenemos la fecha perfecto y esta es la que estamos usando que esta puede ser pues en este mes vamos a poner que este es el mes de octubre verdad y ya la tenemos ahora si dirás pero esta se ve muy diferente a la que nos mostraste aquí como se ve esto así tan bonito bueno porque aquí entonces ya lo que hago es trabajar en la parte de la estética de mi notion que eso tú lo trabajas añadiendo siempre una sección nueva en este caso yo lo hice con columnas yo puse dos columnas verdad entonces ahora lo que hacemos es que esta columna la agarras por donde están los seis puntitos y la vamos a mover a estas dos columnas que he creado aquí nuevas que tengo una aquí y la otra está acá yo la quiero aquí no te preocupes por el área que está vamos ahora a moverlo más para la izquierda donde está la linecita lo voy a subiendo y aquí se ve en un lado tengo una columna y en otro lado tengo otra columna entonces aquí ¿ven? entonces tú juegas con esta linecita que tanto la quieres agrandar ¿ok? y ahora en esta otra columna tú puedes añadir otras cosas que ya pueden ser widgets como pueden ser imágenes lo que tú quieras y yo vine aquí puse image y lo que realmente yo hice fue que me traje una imagen de Gipsy voy a Gipsy y busqué la imagen pero ahora como aquí de ejemplo yo voy a coger una de ejemplo rapidito para avanzar y ahí tengo mis imágenes quizás puedes buscar imágenes de acuerdo al mes y de esa forma como que le vamos dando toque bien yo le puse un reloj le puse la fecha acá arriba en el mismo color como que el mismo estilo que tengo todo acá y verdad le añadí también esta parte de las rutinas y lo último que vamos a hacer es aquí añadir esta vista que es la vista calendario ¿cómo lo hacemos? entonces vamos acá y esta que aquí tenemos abierta vamos a darle signo de más y vamos a decirle que queremos ver la vista calendario y ahí la tenemos tenemos la vista calendario en pantalla pero todavía no se ve como yo la tengo y dirás quizás me la quisiste bueno porque es que si no le dices qué propiedad quieres que se vea no se va a ver así que tenemos que nosotros en este calendario me dice properties vamos a tocarlos porque están todos escondidos y le va a decir que quiero que me enseñe porque quiero que me enseñe es esta propiedad quiero que me enseñe la de las vitaminas de moverme y el dormir ahí están las cosas entonces ya con eso se siente tranquila porque eso es lo que tú quieres que se vea y ahora vienes puedes trabajarlo en formato de tabla o lo puedes trabajar en formato de calendario como se te haga más cómodo a ti y aquí pues tú vas marcando y automáticamente te va diciendo lo que sí yo le añadiría a este formato es el de progreso porque así me puedo enterar porcentajes entonces ahora me va diciendo los porcentajes diarios que he logrado con cada uno de estos hábitos que estoy implementando ok y listo de esta forma ya hemos creado lo que se conoce como un tracking para hábitos o un seguimiento para tus hábitos espero que este vídeo haya sido de mucho valor para ti recuerda si no te has suscrito todavía suscríbete a este canal para que no te pierdas esos contenidos que creo para ti con mucho amor basados en mi propia experiencia y buscando la forma siempre de poder ayudarte a que puedas hacer las cosas simples pero a la misma vez disfrutes el proceso quiero leerte en los comentarios ahora si te ha gustado este tutorial si esto paso a paso te fue bien pudiste lograrlo hacerlo también o si necesitas alguna ayuda si tienes alguna duda déjalo también en los comentarios para poder entonces conocer cómo te puedo apoyar mejor para los próximos vídeos también me gustaría que me dejes en los comentarios qué otros temas te gustaría que compartiera que creara para así en mis próximos contenidos poder crear estos vídeos que te apoyen a ti y no olvidas que acabas de ver cómo se hace todo este paso a paso pero si no tienes el tiempo de ponerte a hacerlo con solamente dos dólares puedes adquirir la misma plantilla que yo he creado y de esta forma solamente es modificarla añadir o quitar y listo ya puedes utilizarla y no tienes que por qué ponerte a hacer tantas fórmulas ni ponerte a hacer que todo cuadre quede tan bonito como se hizo en el vídeo te invito a que te unas a mi comunidad es gratis estamos en telegram allí también puedes tener un poquito más de como digo yo acercamiento a mí y puedes hacerme más preguntitas sobre productividad y sistemas automatizados así que va a la descripción también puedes entrar por allí y registrarte es completamente gratis bien espero que este contenido te haya sido de mucho valor recuerda que en el mismo canal tenemos más vídeos como este así que espero que puedas disfrutar de estos otros vídeos y bueno no te quito más tiempo y nos vemos entonces en un próximo vídeo bye bye chau